Hola comunidad LACNIC, espero que estén todos bien. Quisiera invitarlos al Foro Público de Políticas a realizarse el 5 de mayo durante la semana LACNIC 33. Esta vez LACNIC 33 será completamente en línea. Dado que es nuestra primera experiencia con esta modalidad, se presentarán 3 de las 7 propuestas en discusión. Las sesiones contarán con transcripción simultánea al español, portugués e inglés para que todos podamos participar con nuestros puntos de vista, sugerencias, experiencias y preguntas que enriquecen cada una de las propuestas. Muchas gracias y nos vemos en línea.